Con la aprobación la semana pasada de la modificación del PERI 04 Calero ha quedado demostrado que el equipo de gobierno no sabe o no quiere gestionar las necesidades de los barrios de Baracaldo si no hay una constructora privada detrás que solvente la papeleta. En el caso de Calero tenemos serias dudas de que el verdadero interés del gobierno municipal sea el de regenerar Burceña, porque Burceña es algo más que el Calero, es uno de los barrios más vulnerables de Baracaldo y necesita de verdad la actuación urgente de las instituciones, pero no para plegarse a un pelotazo privado y levantar 550 viviendas. Es deber del gobierno municipal planificar, llevar a cabo los cambios urbanísticos y plantear el modelo de ciudad que vecinos y vecinas necesitan sin someterse a intereses privados. En caso de necesitar inversión privada, ésta siempre tiene que venir después de la planificación pública, nunca al revés. Las necesidades de Burceña hoy son las mismas que en mayo pasado, pero sin embargo el PNV no valoró necesario incluir la regeneración como acción prioritaria al plan de choque de Esquerra Aldea para atender de manera urgente las necesidades del mismo. Nos preguntamos por qué. Y la sección 3 de este plan dice literalmente que su objetivo es hacer frente a carencias y problemas sociales más graves, dos puntos, infravivienda, problemas de exclusión, problemas graves de comunicación, puntos negros de las ciudades. Entendemos que la zona de la que estamos hablando encaja perfectamente en esta definición y que por tanto hubiera sido una buena oportunidad el que el ayuntamiento hubiera solicitado al gobierno vasco la inclusión dentro del plan de choque de un plan integral de rehabilitación del calero y más allá de eso del conjunto de la zona de Burceña, lo que hubiera permitido obtener fondos extramunicipales para hacer frente a las inversiones necesarias para acometer esta tarea. Hemos perdido a estas alturas la oportunidad de que el plan de choque contemplara medidas de acción hacia esta zona, pero como decía anteriormente hay una segunda parte que es la elaboración de un plan estratégico y por eso entendemos que el ayuntamiento de Baracaldo debe asumir su responsabilidad no delegar la rehabilitación de una zona tan importante como esta al plan de una empresa privada, sino diseñar desde el ámbito de lo público el modelo de regeneración urbana que se plantea y tratar de que el plan estratégico contemple el apoyo de otras instituciones, tanto financiero como detrayéndole a la apuesta que se haga siempre de una perspectiva integral y del desarrollo urbanístico guiado por la intervención pública. Es que engaña el PNV cuando responde que la inversión que Burceña necesita dejaría las arcas municipales sin presupuesto para la actuación durante años en otros barrios. No sabemos si no han entendido o es que no quieren entender o lo que buscan es confundir al vecindario de Burceña y a Baracaldo en general. Creemos y sabemos que estamos a tiempo de poder cambiar estas actuaciones y por eso en el pleno de esta tarde pedimos incluir actuaciones prioritarias de regeneración urbana integral en los barrios más vulnerables dentro del plan de gobierno vasco. Si realmente lo que queremos es regenerar Burceña y solucionar sus necesidades, ¿qué modelo preferimos? El que nos ofrece una constructora sin más garantías que sus ganas de obtener beneficios y con dudas incluso de los técnicos municipales sobre su viabilidad, recordemos EFANITRO, o entrar en un plan de obra pública participado por el Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Central y Unión Europea. ¿Por qué el PNV apuesta siempre por el primero, incluso en este caso llegando a plantear que no hay ninguna opción? Si el interés principal del PNV no es la regeneración de Burceña, en este caso podemos pensar que lo que quiere es electoralismo.